Hola a todos los miembros del club de internet y esto, mi nombre es Jessica Barra y por medida de este video quería comprometerme al 100% al reto de los 90 días, a capacitarme, a compartir con ustedes todas las metas que tengo para este año 2013 y a salir de mi zona de confort y entrar en acción. También quería agradecerles por crear este reto, por compartir todos sus conocimientos y estoy muy contenta de ser parte de esta gran familia. Espero que nos vemos en un próximo video y les hablo Jessica Barra.